Oh, 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 no hagas doyos, el menor, el menor, el menor, escucha que las paredes hablan Escucha lo que tengo que decirte, antes que vayas a irte, tu ausencia me pone muy triste Mira que tengo un sueño de ser tu dueño, tu y yo viviendo en mi mundo tan pequeño De lo que no sabes te lo enseño, tu serás mi abrigo en las noches de invierno Yo, te amo más que nadie en este mundo, y me dejas aquí como un vagabundo, y las horas se hacen segundos Porque tomaste otro rumbo, lloré desde lo más profundo Que esto llegó al límite, me cansaré de sufrir no tenerte Que dónde estoy, que pa' dónde voy yo sospecho Que me quieren meter preso, quiero hacerme millonario en el proceso Tuve varios choques, pero de eso salí leso Diles que dormiste en mi pecho, y que de enamorarte también hay derecho Y que más de una vez te mojaste pa' con mi techo No te has ido, y pregunto por tu regreso Si volverás mañana, el que vuelve mañana Ya dejé de fumar marihuana, ya dejé de barrandear con los panas Ahora que sé que ya no estás, vieras como he perdido la paz De mi corazón tú tienes la otra mitad Y se complementa solo si tú estás, en verdad Ahora que sé que ya no estás, vieras como he perdido la paz Sin ti de nada soy capaz Tu aliento es necesario como no lo imaginas Yo, yo, te amo más que nadie en este mundo Y, me dejas aquí como un vagabundo Si, las horas se hacen segundos Porque tomaste ese otro rumbo Yo oré desde lo más profundo Esto llego al límite, me cansaré sufrir ¿Cómo te suena? Escapar, no tratarte como una nena Y ya tú sabes el dilema Que siempre hay problemas Si yo soy tu escudo, tú serás mi emblema Tus labios son mi medicina, me quitan la flema Por eso Tintín te dedica a miles de poemas Ven conmigo a dar una vuelta ¿O qué opinas? Si llegas la puerta medio abierta Iré a dar calor porque la noche está muy fresca Quiero estar contigo hasta que amanezca Dame lo que digan que no lo merezca Y si estás vendiendo amor entonces dime cuánto cuesta Yo, te amo más que a nadie Te amo más que a nadie en este mundo Y, también te cuenta Me dejas aquí como un vagabundo Si, no puede ser Las horas se hacen segundos Porque tomaste ese otro rumbo Y oré desde lo más profundo Esto llego al límite, me cansaré sufrir no tenerte Mira que en verdad No puedo olvidar que una vez te vi llorarlo Y era por mí nada más Por más que yo edite, es muy difícil no transmitirlo Trinity Crew In the house, en el circuito DJ Roller Appian Music Yo Snugga Yo es mi musical Dímelo Rasta Ey yo dímelo Pérez que el Wampi Whatcha know Yes El don del ton internacional Baby Dímelo, dímelo Nancy El menor menor Trinity la marca Music esté T play Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.